El presidente municipal José Aro de la Torre llevó a cabo la entrega de apoyos a elementos de la policía preventiva denominado el policía de aproximidad. Ustedes lo recordarán hace ya prácticamente un año de cara al primer informe de gobierno de esta administración municipal, dimos a conocer que emprenderemos uno de los proyectos que en diferentes estados de la república y en diferentes lugares no nada más de nuestro país sino a nivel mundial, estos proyectos de policía de proximidad se han venido fortaleciendo cada vez más con una finalidad muy sencilla, el acercamiento directo con las personas, una relación más directa, más personal pero sobre todo también una atención más rápida y más inmediata en situaciones que muchas de las veces son complejas en atenderlos por la dificultad de los callejones, de las calles, de las áreas públicas, de las áreas deportivas y es por eso que en su momento el secretario del ayuntamiento y el comandante Arturo Leija decidimos emprender este proyecto que hoy da inicio y no me cabe la menor duda que será un proyecto que dará de qué hablar mucho en Fresnillo en los próximos meses, que se podrá fortalecer también en la próxima administración que inicia funciones a partir del 15 de septiembre pero lo más importante es la cercanía a que estos grandes elementos, estos 30 elementos como ya lo decía Edgar, estén cerca de la gente, que puedan interactuar, que puedan ayudarles en las necesidades apremiantes que se tengan en el día con día y esta es una gran fortaleza que dejaremos como una herencia al municipio de Fresnillo no quiero extenderme más, simplemente ha sido también este proyecto una parte de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública donde muchas veces los municipios, ya hace unos cuantos días el comandante Leija estuvo en la Ciudad de México, donde se hacen las recomendaciones a los municipios para que no nada más podamos fortalecer a nuestros cuerpos policiales a nivel municipal como ya lo conocemos, con armamento, con todos los uniformes y con todos los detalles que nos marca la Comisión Nacional de Seguridad Pública sino que lo podamos hacer también con entornos más amigables con entornos más cercanos a la ciudadanía y es por eso que le apostamos mucho a este proyecto de proximidad no quiero sin antes agradecerle a todo el grupo OXO por toda su ayuda créanme, Fabián, de verdad te lo agradezco, te lo valoro ha sido no solamente este proyecto uno de los muchos que hemos trabajado en conjunto otro más como la fuerza de Fresnillo somos todos y con esta dotación que hacen ustedes de estas bicicletas nos fortalece para que en conjunto podamos seguir trabajando en pro de nuestro municipio y en pro de los fresnillenses mi más amplio reconocimiento, Omar, Fabián, de verdad mi agradecimiento siempre por estar velando por los intereses también de Fresnillo este trabajo en conjunto que hemos hecho ustedes como empresa socialmente responsable ya lo decía con la fuerza de Fresnillo donde hay otras más, Gas Campanita, Mirera, Fresnillo y algunas otras en conjunto con la dirección del DIF municipal pero hoy que ustedes también ponen su granito de arena para atender una de las problemáticas más sentidas, más apremiantes y más urgentes de resolver que es el tema de la seguridad en el municipio para Grupo B15 Víctor Manuel Cornejo